Bueno, pues muchísimas gracias por venir, los que habéis venido, lo agradezco un montón, de verdad, yo sé que hoy es viernes y tenéis muchas ganas de estar por ahí de cachondeo, pero gracias por hacerme un huequito en la agenda. Hola, viendo tu pedazo de libro, ese libro enorme, por cierto, no sé cómo tiene tantas páginas, lo que quiero saber es cómo tus inicios como escritora, porque eso es interesante, el saber cómo empezaste, empezaste así un día tal cual, en plan, voy a escribir. Bueno, pues un poco sí, yo la verdad es que el trabajo de mi marido es un poco complicado, siempre estábamos viajando de lado para otro, ahora como os he comentado vengo desde Alicante, entonces en un momento dado de mi vida en el que yo estaba aquí en Málaga muy a gusto, tenía mi trabajo, a mi familia, a mis amigos y tal, nos destinaron a otra ciudad y bueno, allí estaba sola perdida, muy aburrida, no tenía trabajo, entré un poquillo ahí, no en depresión, pero sí en tristeza y dije, oye, pues tantas horas libres que tengo al cabo del día podía ocuparlas con algo y me gusta escribir y así empezó, empezó en formato digital, a día de hoy la habéis recopilada por la Editorial Titanium, pero cuando empezó era un blog, entonces yo empecé el blog todos los días y un poquito, un poquito y al final escribí el libro, así, poquito a poco, con mucha paciencia y a través de internet empecé a tener lectores y demás hasta que bueno, se hizo, se hizo, no sé, estuvo famosa, tampoco, estamos aquí, pero sí que tuvo su éxito suficiente como para que quisieran publicarnos. ¿Y la idea? O sea, porque claro, ves tú y dices, joder, en el espacio, ¿no? O sea, yo sé que eres muy fan de Star Wars, de Star Trek, pero así, tal cual, en el espacio, o sea, yo digo un día, pues quiero escribir una novela en el espacio, y ya, ala. No es que quiera escribirla en el espacio, la verdad es que yo, más que lectora de ciencia ficción, soy lectora de fantasía, yo me he creado con, bueno, como todo, ¿no? Con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, más fantasía. Pero explorar el espacio, lo bueno de escribir una novela sobre el espacio, es que te permite plantearte escenarios que de otra manera no te podrías plantear. La ciencia ficción te permite que cada viaje es un mundo, y cada mundo tiene su cultura, su civilización, sus pormenores y sus rarezas. Entonces, yo en su momento la verdad es que no lo vi. Me di cuenta cuando tuve que recopilarla y abstraerme un poquito a la hora de corregirla. El proyecto de ATP tiene eso de mí. Es una chica que tiene que dejar su mundo en el que ella está no muy a gusto, porque la verdad es que la pobre empieza en un mundo un poco turbio. Pero ella tiene que dejar lo que conoce para empezar a descubrir lugares nuevos, gente nueva, cultura nueva. Entonces, es eso, tiene... La ciencia ficción te permite explorar todo lo que tú quieras desde una perspectiva fantástica, porque al final es todo fantasía. Pero, aparte de que los elfos ya están muy explotados, ya vamos a dejar a los elfos descansar. ¿Y alguna explicación, algún algo que, o sea, a la hora de documentarte, o que te has documentado a la hora de querer sacar ideas, a la hora de...? Pues el proyecto de ATP tiene casi todo fantasía, ¿vale? Casi todo de mi imaginación, de... Bueno, algunas cosas, es verdad que como la novela se hizo en directo, muchas son aportaciones de mis amigos y aportaciones de los primeros lectores. Por ejemplo, los nombres de algunos planetas y tal. Cuando yo la escribía en directo, en internet, pues esa gente me iba apoyándonos en todo y me iba diciendo, pues creo que le falta amor o creo que le falta intriga o más aventura o más. Entonces, tiene parte de todo el mundo, en cierta manera, ha contribuido en la novela. Pero, no sé, también tiene una parte mitológica importante, que yo creo que un lector adulto, porque lo bueno de esta novela, aunque veáis que la portada a lo mejor es un poco juvenil, es una lectura para todos los públicos, porque el público juvenil se va a sentir muy identificado con la protagonista, que es Pé, que es una niña, igual que los lectores más jóvenes. Pero, a medida que va madurando el personaje, que se va haciendo mayor, que va descubriendo cómo es el mundo que le rodea, el personaje, o sea, el lector adulto, se va a sentir identificado con todas esas luces y sombras que hay en el universo y también se va a sentir muy identificado con ciertas cosas que a lo mejor ha podido leer en libros de historia. ¿Y los personajes que te hayan costado encauzar, como hemos estado hablando antes, de personajes que se escapan? Casi todos los personajes se me escapan. Yo soy una escritora brújula y escribo un poquito al tuntún, para el que no conozca la terminología. Un escritor brújula, en general, nos gusta considerarnos así, que es los que no tenemos un mapa que seguir, unas directrices, simplemente inventamos un mundo, lo creamos desde cero, creamos a los personajes y luego los soltamos a ella, ve a qué pasa, a ver dónde explotan en algún momento. Entonces, los personajes, llega un momento en el que cobran tal madurez y cobran tal responsabilidad dentro de la historia que ellos mismos hacen lo que quieren. Entonces, sí, se te escapan de las manos, siempre. Siempre, es imposible controlarlo. Más cuando hablamos de personajes tan raros y tan variopintos, porque aquí la nave espacial que viajan, que es la Falcon, hay de todo. Los bichos más raros de la galaxia están aquí. Y da fe porque... ¿Alguno en particular que se te haya explicado? Bueno, me lo han comentado y Tuck, por ejemplo, que es uno de los ingenieros, no es que sea un personaje que cambie mucho, es que a medida que la protagonista lo va descubriendo, se va dando cuenta de toda su oscuridad. Es un personaje que a primera vista nos puede parecer muy luminoso, un personaje con el que todo el mundo se encariña, pero claro, eso es pura fachada, como nos pasa muchas veces a todos. Mucha sonrisa de cara a la galería, pero luego a lo mejor no está tan bien como tú creías. Entonces, es un personaje que tenía tanta historia que ahí está. Y luego también tenemos a Wynn, por ejemplo, que es un humano más como nosotros y es un personaje que me gustó tanto, que se salía tanto de la temática que hizo un spin-off aparte. Porque no podía englobarlo aquí porque es un pirata espacial. Entonces, claro, es un personaje demasiado maduro, a lo mejor para esta historia. A un niño se podía escandalizar leyendo sus aventuras y dije, no, no, eso lo tengo que escribir aparte. Y esa, de hecho, está todavía gratis en WhatsApp, por si os animáis a leerla. Se llama Proyecto Data Wheel. Sí, sí, o sea... Y lo que es el libro, o sea, tú me has comentado antes que tenías ya claro el principio y tenías ya claro el final, ¿no? ¿No te ha dado por cambiarlo? O sea, ¿te gustó tal y como salió? Tú lo escribiste y dijiste, pues, así me gustó. Es que cada día, al escribirlo a diario, cada día, depende de mi estado de ánimo, depende de lo que me hubiera ocurrido ese día o depende de lo que quisiera contar, la historia va creciendo. Entonces, realmente sí que tenía una meta, sabía cómo quería que acabara. De hecho, acaba bastante parecido a lo que tenía en mente, curiosamente, tenía suerte. Pero todo en medio es improvisado. Entonces, sabía cómo iba a empezar. Las primeras palabras las tenía muy claras. Yo creo que el primer párrafo me lo sé de memoria de las veces que me lo he repetido. Y al final, pues, también. ¿Algún escritor que haya decidido un escribido de la revista? Como os comentaba eso, como he leído mucha fantasía, pues, evidentemente, hay varias personas que me han dicho que recuerda un poquito a Rowling. En el sentido, a ver, no vamos a ser exagerados, pero sí en el sentido de que el personaje, como nos pasó a todos con Harry Potter, va creciendo contigo. Y yo creo que eso sí que lo he transmitido ahí. Y luego también un poco de Tolkien, el rollo de la amistad, ¿no? Porque muchas veces el Señor de los Anillos, por lo que se ha hecho tan famoso, no porque sea una historia de fantasía, que es muy buena, sino porque supo en su momento hacer esas relaciones interpersonales tan importantes. Entonces, ¿qué nos quedamos del Señor de los Anillos? ¿Con la historia de Frodo que va a tirar el anillo? No, nos quedamos con esa relación que tiene con Sáf, nos quedamos con todos los problemas, cuando se unen, cuando se separan, el bien común. Entonces, yo creo que eso también está ahí. Y luego de Eduardo Mendoza también, que me gusta mucho lo de Noticias de GUR, que es un cachondo, pues también tiene mucho chiste de humor, porque el proyecto de Atapé, un poquito como la vida, a medida que el personaje va creciendo, le pasa de todo. Entonces hay desde momentos muy tristes a momentos muy divertidos, muy de la torpeza juvenil, porque yo creo que muchas cosas que pasan en el libro nos ha podido pasar a todos, ¿no? Meter la pata al ante el chico que te gusta o hacer cosas que no tendrías que hacer, porque son inapropiadas, pero es lo que... Y si yo te dijera algún libro, o sea, de los libros que a ti más te gustan, ¿cuál hubieras tenido que ir? La leyenda de los autores, es un libro que me encanta, además es como de mitología japonesa y demás, y es un libro que me encanta, tanto la temática que tiene, como la manera de escribir de su autora, me encanta. ¿Entonces recomiendas libros de fantasía? Sí, yo es que me he criado leyendo fantasía, o sea, desde los cinco en adelante, incluso Manolito Gafota, que no es fantasía, pero tiene mucho fantasioso, son libros... Y al final yo creo que todas esas cosas, realmente la literatura que leemos de niño es la que más nos marca, es la que recuerdas con más cariño, porque ahora de adulto lees muchos libros, y hay libros fantásticos, pero no guardas ese cariño. Yo, por ejemplo, lo hablábamos en otra presentación, el primer libro que me leí de adulta fue Señor dos Anillos, yo había pasado de tener mi literatura juvenil, La isla del tesoro, Los Robinson, a decir, este es el primer libro de adulta, aquí hay muertes, aquí hay sustancias, y me lo recomendó mi madre, y son libros que guardan mucho cariño, y la verdad es que sí, no hay uno especial, porque es que, no sé, todo la vuelta en unos 80 días, lo recuerdan con mucho cariño, cuando era niña, en fin, un poquito de... He leído de todo. Claro. Sí, la cultura lectora, yo creo que es sobre todo, la cultura lectora, yo creo que es sobre todo, la cultura lectora, yo creo que es sobre todo, el ejemplo que nosotros demos en casa, en mi casa siempre ha habido lectores, o sea, mi padre y mi madre eran los mayores devoradores de libros, ya con los años a raíz de la vista cansada, les cuesta mucho, pero siguen leyendo, ahí tienen todos los libros a mano, entonces en mi casa siempre ha habido una biblioteca, siempre, la verdad es que el ordenador lo tuvimos súper tarde, estaba en el instituto cuando comprábamos el primer ordenador, que era un 214, o sea, nosotros no hemos pasado por todos los ordenadores, y recuerdo de hecho, recuerdo con mucho cariño, a lo mejor de decirle a mi madre, mamá, tengo que presentar un trabajo de tal, vamos a sacar la enciclopedia, y sacábamos la enciclopedia, entonces yo he leído mucho con mis padres, y luego también recuerdo con mucho cariño cuando mi padre me leía por las noches, o se inventaba sus propias historias, porque muchas veces leía, que muchas veces se las inventaba, entonces yo creo que vivir rodeado de libros, y en ese tipo de mundo, eso se transmite a los niños, yo creo, a día de hoy, aunque pueda sonar mal, veo muy mal los padres, quizás que mi hijo no lee, pero usted ha leído algo, o también intentar inculcarle, o obligarle a leer libros, que a día de hoy están muy despasados, que de eso también, yo por ejemplo, que en redes sociales me muevo mucho, se critica, leer clásicos de la literatura está muy bien, pero tú tienes que incentivar a tu hijo a leer de algún modo, da igual que empiece con un cómic, o que empiece a leer un libro que tú consideres malo, porque para ti no es la Celestina, o no es el Quijote, el niño lo primero que tiene que hacer es que le gusten los libros, porque si la primera lectura que le vas a meter entre pecho y espalda, es un libro que el niño va a decir, menudo rollo, entonces, dejar que los niños lean literatura de niños, aunque a vosotros no os guste como adultos, o sea, que el niño lea lo que les da gana, lo que les da tierra, o libros que ya se ven antiguos, y a lo mejor pues un niño, lo que hablamos, a lo mejor a nosotros, los cinco nos encantaban en su momento, porque es un libro muy, y lo mismo ahora lo de un niño, y dices, pues qué rollo, y sin embargo ahora hay series, y hay libros juveniles que hablan de ordenadores, hablan de cosas que los niños entienden, y que no son ni mejores ni peores, que es lo que animan a los niños a leer, entonces yo creo que es eso, es muy importante dejarles libertad, y presentarles los productos, o sea, no sé, tú también como escritora, yo sí, a mí siempre me ha gustado leer, la verdad, yo siempre he estado con un libro en la mano, yo siempre desde pequeña, siempre se me ha inculcado lo de un libro, entonces yo siempre todas las navidades, semanas, todo lo que es fiesta, todo lo que es regalo, todo era un libro, y yo de hecho he seguido con eso, entonces me preguntan, ¿qué quieres de regalo? Un libro, entonces tengo mi casa, que no quepo en mi casa, de todos los libros que tengo, y de hecho, o sea, yo sigo leyendo de absolutamente todo, sean libros infantiles, sean libros de comedia, sean libros de amor, sean libros de cualquier cosa, y de hecho empecé, me gustó mucho uno de Laura Gallego, de El Valle de los Lobos, y me encantó, de hecho ese me lo dejaron, y ya después de que me dejaron ese, empecé a comprar toda la colección entera, porque es muy bueno, es muy fácil de leer, como es tan fácil de leer, y puedes leértelo así, tal cual, sin nada, o sea, yo me lo leí en dos días, entonces, es tan fácil de leer, que dices, ¿por qué no? Y yo, cualquiera, cualquiera que sea adolescente, cualquiera que sea, me da igual tener la edad que tenga, o sea, yo me lo leo todo, a mí me gusta mucho, así que yo creo que... es eso, es no darle miedo al niño, ni que el niño tampoco lo vea como una obligación, al final, porque muchas veces es el problema de la lectura, que te obligan a leer algo, que a lo mejor al niño, es que no le ha entrado ni por los ojos. Claro, y luego después viene eso, el tema de primero te lees el libro, y luego después dices, oye, yo quiero escribir, uy, sí, te está mal. Yo quiero escribir, y dices, pues yo quiero escribir, a lo mejor me ha gustado este libro, oye, pues yo quiero darle un final distinto, yo quiero hacerle, y ya viene la parte de escribir, y ya viene la parte de, ah, pues yo quiero hacer esto ahora, porque a lo mejor te gustan historias, y dices, oye, pues yo quiero darle un enfoque distinto, pues ahora voy a escribir. Entonces. No, de hecho, es verdad que muchos escritores empezamos así, empezamos escribiendo cosas que nos hubieran gustado, que hubieran terminado de otra manera, es verdad que eso lo hemos hecho, ahora que lo comentaba, me acordaba, yo igual, decía, pues esto, pero yo lo quiero hacer a mi manera, y así, pues a lo mejor con siete u ocho años, con una falta de ortografía, todavía lo tiene por ahí mi madre guardada, escribí las primeras, así, se nace entre libros, al final uno. Sí, el proceso que ya ha sido, es online, la nueva actividad, que te va a ir mejorando, la universidad, o sea, ¿cómo se ha visitado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el objetivo, y a la vez, también es un poco difícil, Es, yo lo he vivido muy bien, la verdad, la comunidad lectora, gracias a Dios, es una comunidad súper sanota, en redes sociales, y en internet, y demás, porque sí que es verdad, que mucha gente últimamente, está muy indignada con todo, y se enfadan rápido, a la primera, pero en el mundo de la literatura, la verdad, es que solo he recibido apoyo, y la verdad, mucho cariño, de un montón de lectores, entonces, a mí me gustó mucho, porque claro, cuando yo empecé a escribirla, en digital, en blog, los primeros que lo leyeron, evidentemente, pues fueron mis familiares, mis amigos más cercanos, entonces, era una manera también, de estar cerca de ellos, porque yo sabía que ellos, me estaban leyendo a diario, y a diario me contestaban, pero luego ya, a medida que ves que otras personas, se te van uniendo a la lectura, que no conoces de nada, y te van dando su apoyo, y te van dando consejos, y te van diciendo, cómo mejorar, o incluso, cómo publicar, porque a mí me han llegado a hacer, tutoriales de todo, oye mira, si necesitas esto, yo te puedo ayudar, si tal, entonces, ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido muy buena experiencia, ha sido muy divertido, y la verdad es que solo tengo palabras buenas, para, pensé en un momento dado, me deprimí un poco, porque sí que es verdad, que algunas editoriales, no publican textos, que no sean originales, entonces, al haber estado publicada en digital, tenía miedo, de que por ahí me cortaran las alas, pero tuve suerte, y no fue así, no fue así. El tema de escribir, o sea, ¿tú tienes algún horario, algún, o no, o escribes en la... Políticamente debería decir que sí, tengo un horario, escribo todos los días, pero la verdad es que desde la promoción del libro, no he parado, estoy viajando de un sitio para otro, esta, no sé si en la quinta o la sexta presentación, que hago ya de proyecto de atapeo, de que salió en octubre, de hecho, salió a la venta el 18 de octubre, vamos a por la segunda edición, porque esta primera ya está prácticamente agotada, la primera tirada que hicimos de 300 libros se ha agotado, prácticamente, quedan unos poquitos libros, y lo suyo es que me siente todas las noches a escribir un ratito, lo suyo, a veces lo consigo, a veces no. No te voy a mentir, no te voy a decir que soy una escritora súper fiel, porque muchos días uno tiene perecillo, y tenemos que luchar contra la perecillo, de hecho, parte de lo de escribir en digital, era un incentivo a mí misma, porque cuando la gente esperaba el texto del día, de hecho, tenía gente que me decía, oye, que todavía no has publicado, eso te obliga a escribir, y en cierta manera, es una manera de no abandonar tu libro, porque mucha gente de los que empezamos a escribir, sobre todo al principio, te cansas de la mitad del proyecto y lo abandonas, como lo tenía que hacer en directo, y había gente que me leía a diario, pues claro, me esforcé a escribirlo, es que ahí sí que todos los días, yo tenía que escribir, ¿era eso o al día siguiente inventarme unas cursos? Y no podía ser. Y ahí viene el tema de las redes sociales, ¿cómo llevan las redes sociales también? Porque yo desde luego fui un mensaje. En el tema de promocionar el libro, en el tema de intentar que la gente me siga, que intente de leer lo que yo pongo. Pues la gente es verdad, que me ha felicitado muchas veces, ¿has hecho algo de marketing y te digo no? Porque tengo mucha paciencia, e intentar siempre estar activo, intentar repetir muchas veces lo mismo, pero sin caer en el spam, ser original, ser divertido, que tus tweets un poco se vean más, o tus publicaciones en Facebook o donde sea, pero un poco partiendo de la originalidad. Y ya luego el boca a boca, es lo que más funciona. Pero ya te digo, de error, es muy complicado. A día de hoy, el otro día de hecho salió en las noticias, España es uno de los países que más libros publica, y sin embargo, de los que menos lectores tienen, que es una pena. Entonces, claro, de todos los libros que se publican, ¿cómo consigues tú que el tuyo tenga cierta visualización? Si lo han leído 4.000 personas, ¿quién más quiere que lo lea? O sea, ya no te vamos a... Pero mira, hay gente para ti. Sí, porque aunque eso, el libro tiene imágenes, tiene imágenes originales. Así que es verdad. A raíz de un poquito de que hicimos la publicación a papel, pues un poco para premiar a los lectores y demás, y que fuera original, conocí una buena amiga, que es ilustradora aquí en Cártama, se encargó de ilustrar. No es una novela ilustrada, pero es una novela con ilustraciones, y es una manera también un poco de premiar al lector, ¿no? O sea, que tiene de diferente proyecto de tapé, aparte de que está corregido, está editado, está maquetado y demás, pues tiene las ilustraciones. Y luego atrás, también tiene un apéndice con los personajes, a ver, ¿qué habrá yo por la página aquí? Tiene un apéndice con los personajes para facilitar la lectura. Y la nave, para que te la imagines. Eso está muy chulo. Está muy chulo, porque al final dices, ¿cómo te imaginas tú la nave? Porque claro, al principio, sin imaginarte nada, dices, Dios mío, ¿cómo es que la nave está de grande que tiene de todo? Y dices, pero ¿cómo? Y ya, como tienes el plano, dices, ah, vale, que esto va por aquí, y ahora va por allí, y ahora... La verdad es que sí, que en ese aspecto la editorial se portó muy bien y me dejó hacer a mi antojo. Me dejó ahí poner... ¿Qué quiere ilustrarlo? Lo ilustramos. ¿Qué quiere poner? Apéndice lo ponemos. Muy bien. La verdad es que estoy muy contenta. ¿Algún proyecto entre manos? Que no sea secreto. Sí, pero he firmado que no puedo hablar de él. Entonces, no, no tengo ningún proyecto en mano para publicar los medios y dicen, a mediados de mayo, junio... Es más de adulto. Hay espadas. Hay un tío con una melenaza, así, ahí. Y hace ahí por él, porque tengo firmado que no puedo hablar del tiempo, lo siento. Es que era una de las cláusulas de Contrano. No, no, sí, sí. Pero mira, ya... Por si tienes más... Sí, luego, aparte de eso, quiero escribir la continuación de Proyectos de Atapé, porque, bueno, aunque es autoconclusiva y la historia termina, sí que la galaxia se ha expandido tanto que da para mucho más. Es decir, cuando tú terminas de leer este libro y dices, ah, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Sabes? No voy a decir que es una novela que no termina, porque sí que tiene un final, pero sí que a la hora de crearlo, lo que hablábamos al principio, cuando tú creas los personajes y creas el mundo, se te va tanto de las manos que al final dices, no lo puedo unir y de hecho el libro es gordo, pero es que siguen quedando cosas que quiero con... Pero así tienes más para escribir más, para más destino de más personajes o más... Sí, sí, no, no, esto da para muchísimo. ¿Queremos publicar un libro de rol? Sí, porque nos gusta mucho jugar a juegos de rol, de hecho, también es una manera de iniciar a la gente. Para que interactúe también, también es muy bueno para mí, para que interactúe. Por eso lo tenemos un poco ahí pensado para... Y también porque el rol es una manera de activar la mente, parece que no, pero es una manera de que la gente invente mundos, invente personajes, un poco... Es un elemento, una herramienta que va muy ligada al escritor, porque aunque el escritor juegue o no juegue al rol en cualquiera de sus formas, siempre te da ideas, siempre aporta... Te hace pensar de otra manera, te hace pensar desde la piel de otra persona y eso siempre es muy divertido. Y bueno, también tengo algo de fantasía que a ver si sale. O sea, que proyectos hay. Otra cosa es que pueda hablar de ellos o que salga. Pero proyectos hay. Un escritor nunca para. Es una mente inquieta. Yo tengo un montón. Tendré 700 carpetas, pero claro, como no las tengo ahí, digo, ¡Uy! Escribí sobre esto que me gusta. Y hago así y a lo mejor escribo medio capítulo o un capítulo y digo, pues ya ahí se queda. Eso pasa un montón de veces. Yo tengo igual. Un montón de proyectos hay que a lo mejor has escrito una página y hacer una buena idea. Algún día la terminaré. Gracias. Eso es muy común en los escritores. Porque tenemos más ideas de las que podemos trabajar. Mucha imaginación. Igual, con series, con películas, con cualquier cosa. Y más el mundo de la fantasía. Es un arranque de una historia. Cualquier cosa que os guste puede ser una historia. Y más ese mundo. Porque es verdad que es como J.K. Rowling, o sea, el mundo de la magia. Y dices, vale, el mundo del espacio. El espacio tiene infinitas cosas. Y tiene muchos mundos. Y tiene muchas cosas para poder arrancar sobre una cosa o sobre la otra. Realmente sí, porque incluso, aunque no se hable del planeta, luego me inventó otro y ya está. Ah, este planeta no. Pues ahora sí. Es lo bueno. Cuando escribes como escritora, pues eres un poco Dios, ¿no? Y puedes decir, ahora he destruido este planeta, ahora creo este, ahora hago aquí una estrella, ahora aquí una nave guay. Esta tecnología no existe, pues yo la invento. Y así funcionamos. Claro, es muy versátil el tema de un mundo amplio. Cuando me preguntabas por qué es ciencia ficción, es que es eso, la ciencia ficción es infinita. O sea, si tú creas unos buenos pilares de la ciencia, mirad, por ejemplo, ahora está pasando con Star Wars, ¿qué están haciendo? Explotarla, explotarla, porque puedes inventar lo que quieras. Sin embargo, a lo mejor en un mundo de fantasía sí que son más guerras entre clanes o guerras entre países o tal, pero no puedes salir de ese mundo o no puedes salir de esas reglas. La ciencia ficción, cuando te aburres de una regla, pues te inventas el mundo. ¿Y los personajes? O sea, ¿cómo se te aburren tantos nombres? O sea, ¿así? Pues como comentaba, muchos son de gente que me ha ayudado, porque había un momento dado, ¿no? Mientras escribía en directo, que decía, mira, para tal necesito el nombre de un planeta. Y empezaba la gente, ponle tal nombre, ponle tal nombre, ponle tal nombre. Y luego muchos de ellos también, pues no sé, cosas que salen de la misma. Como por ejemplo el de la protagonista, ¿no? ¿Te atreves a pronunciarlo? Pues me lo he intentado en el medio. La protagonista de esta historia se llama Pekachakanawarikana. Que por suerte los amigos le llaman P, porque si no serían 100 páginas más solo de cada vez que la mencione. Tendríamos que poner varias páginas. Entonces se llama Pekachakanawarikana. Es un homenaje, lo he comentado en alguna entrevista, de una niña que teníamos apadrinada que se llamaba Bubanelwari, que es un nombre índigo con la Fundación Vicente Ferrer. Y quería que fuera algo así, algo exótico, algo muy difícil de pronunciar, pero inolvidable. Y creo que es un personaje entrañable e inolvidable. Entonces, al final es eso. Los nombres también son muy importantes en las historias. Una intenta de... No hay un nombre y se afirara. Se le paga. Es complicado, pero al final siempre hay algo que te inspira a poner ese nombre. Por ejemplo, en la ciencia ficción tienes que tener cuidado en cada raza, más o menos, mantener un estilo, un estilo. No puede ser que, por ejemplo, en una raza uno se llame Pepe y luego el otro se llame Shenzhuang, o sea, tienes más o menos que intentar, pero no, la verdad es que esas cosas no... tanto los nombres como las razas. ¿Hay alguna posibilidad de entrar en el mundo chino? Editorial china o... Porque, a ver, en el mundo chino hay muchos personajes que hay... Sí, hay muchos de culturas japonesas. ¿De la... ¿Está en la... ¿Hay un... Eso... Hola, ni haos, señores de China. Si me están viendo, solo tienen que llamarme o escribir un e-mail y nos ponemos en contacto con una editorial china. El problema que tiene el tema de las traducciones es que son carísimas, tanto al inglés como al chino como a lo que sea. O una editorial muy fuerte apuesta por ti y se lo lleva, te compra los derechos del libro y los lleva a su país y los vende, o lo tienes que pagar todo tu bolsillo. Y una traducción, a día de hoy, es muy cara porque te cobran por palabras. Ya lo he preguntado, ¿eh? Para el tema del inglés. Puedo... Si conocéis a alguien que quiera hacerme el favor, pero de principio es que no conozco a nadie que me pueda echar una manilla con él. O aprender chino. Eso sí. Eso ya mismo. Ya mismo. Pero, en principio, sí porque la editorial me permite trabajar con editorial desde fuera. O sea, que si alguien quiere, en Estados Unidos o tal, puede comprarme los derechos del libro. ¿Algún consejillo para gente que esté escribiendo ahora o gente que quiera publicar o gente que no se hace va? O gente... Uf, eso es mucho consejo, ¿eh? Para mucha gente distinta. Escribir es un trabajo mal pagado. No te lo va a pagar nunca nadie, nunca vas a amortizar, tal. Entonces, para escribir te tiene que gustar mucho la literatura. Tienes que disfrutarlo. Tienes que hacer que cada momento, cada día y cada sacrificio de tu vida merezca la pena. Porque a ti te gusta lo que hagas. No escribas pensando en que tu libro va a ser el próximo bestseller porque no es así, porque no es real. Ni te vas a hacer rico ni te vas a comprar una mansión ni nada. De los libros que salen, uno, dos triunfan. Entonces, tú tienes que escribir porque te gusta, porque te hace feliz. Llegues a publicar o no llegues a publicar, eso es lo de menos. Luego también hay muchos tipos de escritores, ¿no? Hay gente que escribe para sí misma que jamás lo verá publicado porque no es su intención. Hay gente que escribe cosas para ellos a nivel personal y hay gente que escribe para que lo lean a otras personas. Ambos casos totalmente respetables y apoyo a los dos muchísimo. En el caso de la gente que escribe para otras personas, mucha paciencia, saber aceptar las críticas, que es muy importante, porque muchas veces los escritores como que nos frustramos, cuando el otro día lo discutíamos en redes sociales porque una chica estaba muy ofuscada porque le habían puesto tres estrellas en una valoración. Unas tres estrellas es positivo, es un libro bien. O sea, evidentemente tu libro no es un bestseller ni es un gran libro ni tu libro le ha gustado a esa persona y con eso basta. O sea, no, la excelencia es muy difícil de conseguir porque además cada lector tiene su gusto. O sea, yo puedo hablar de mi libro que te lo está leyendo tú y tú decís me encanta y lo mismo lo de otra persona y dices, oye, pues no me gusta, o esto no me gusta o tiene demasiados personajes. Entonces siempre hay que saber encajar muy bien las críticas, las críticas constructivas. Ya me lo digo, hay gente que insulta por insultar y aprender de los errores porque cuando alguien te corrige es muy fácil decir sí, la culpa es del otro como en el cole, ¿no? Pues la culpa es del otro y el mío es perfecto. No, oye, mira, lo mismo si te están diciendo que tienes que corregir algo es porque realmente te hace falta. Entonces, realmente escribir es pasión y aprender de tus errores. No me acuerdo de quién es la frase pero hay por ahí una cita que dice escribir se aprende escribiendo. Y eso, bueno, dedicación, trabajo y tomártelo en serio porque al final es un trabajo a tiempo completo o no, a tiempo súper completo. O sea, si una persona normal trabaja ocho horas al día un escritor trabaja diez porque es eso, entre promoción, entre escribir, entre correcciones, entre gestionar redes, es que no sé cuántas horas le dedica y nunca son suficientes, siempre te falta tiempo para vos. ¿Y alguna pregunta? Sí, que al final nos hemos enrollado un montón. Yo que hablo y soy escritora pero podría ser lo que tú es. Yo como he sido una seguidora de todos los días por internet, lo que me encantó es que como le escribías tan bien a los personajes, no hacía falta ni que oíese el gusto ni nada. Ya su mente fabricaba toda la historia y veía los personajes, la nave facial, tenía hasta un seguimiento de la historia que es lo que veía. Ya estaba esperando alguien y el que pero no ha publicado todavía, a ver qué pasa, ya no tenía tan agarrado que ya hasta que no salió el libro. Está muy bien porque tú ve los personajes y la chica esta que ha estado viendo los personajes pero es que tú te haces una idea tremenda de todo lo que está sucediendo y todo lo que pasa a ella lo estás viendo tú como si tuvieses una película en la cabeza. También es verdad que luego hay muchos tipos de escritores que usan distintos elementos y demás. Yo intento ser una escritora y yo lo digo con orgullo y no me siento mal. Yo escribo para entretener a mi público. Hay gente que escribe por distintas razones o con distintas metas. Yo lo que quería con Proyecto Batapé es lo mismo que yo quería para mí. Yo escribí para entretenerme y yo lo que quiero para mi lector es que se entretenga, que se divierta, que desconecte de ese día duro cuando tú ya te sientas con tu libro y dices voy a desconectar. Yo lo que quiero es disfrutar de la lectura porque es verdad que hay libros que te hacen más a lo mejor reflexionar sobre la vida o sobre las miserias humanas. Hay muchos tipos de escrituras y muchos tipos de historias y yo creo que ahí sí que lo conseguí que es que Proyecto Batapé sea una historia muy entretenida. Le pasa como a las series, como a las telenovelas. Termino un capítulo y dices, voy a ver, siguiente, a ver qué pasa. Yo creo que eso sí que lo he conseguido y en parte creo que parte del éxito de Proyecto Batapé está ahí en que usé un lenguaje sencillo pero realmente es bastante descriptivo para cualquier público, todo el mundo lo va a poder entender y al final es eso, es que de una cosa a otra a otra y al final dices, ya me he leído el libro y dices, es que P, que es una metepata es galáctica, una cateta espacial como a mí me gusta llamarla, es que no deja meterse en problemas. Entonces al final son muchas cositas que le van pasando hasta que al final termina el historia completo. Cuando terminó el internet se fijaron mucho y no va a seguir porque se estaban enganchados y no se puede estar enganchados escribiendo los demás que se estaban enganchados. Sí, porque además lo hice bien. El último capítulo en el apéndice no lo publiqué en el blog. El último capítulo que es un apéndice en el que le da explicación a todo lo que ha pasado me lo guardé. Entonces ya esperé a tener el autor y la gente fue como ¿pero qué ha pasado? Ya está, termina aquí. Aquí no puede terminar. Si esto termina muy mal, esperad, esperad, darme una semana hasta que yo lo recopile todo, lo organice por capítulo y ya os pongo el apéndice. Y ya hay la gente más contenta que... Sí, porque es verdad que termina en un momento abrupto. Lo que pasa es que luego eso, luego ya al añadirle el apéndice y demás pues ya quedó perfecto. Pero claro, la gente fue como ¿y mañana qué leo yo? ¿Sabes? Como... Porque de hecho... Claro, es que de hecho tenía un amigo... Yo me ponía muy temprano la alarma del móvil para despertarme por la mañana porque tenía un amigo que lo leía de camino a la universidad en el autobús. Entonces, claro, lo quería leer a primera hora de la mañana y yo, lo que hace uno por un lector... Pues no era por un amigo ya, era por un lector. Estaba ahí todos los días obsesionada y ya te digo, fue un poco como ¿hoy no publicas? Y dije, es que hasta aquí puedo leer. Ya lo demás va a ser otra cosa. Entonces, yo creo que está parada en un momento muy bueno que es cuando P... A ver, no va a ser un spoiler, pero es cuando ella ya se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado. O sea, cuando ella dice, es que tengo un problema. Un problema de verdad, no todas las cosillas que le van pasando, que son muchas, pero su mayor problema al final es aprender a vivir consigo misma. Porque al final este libro que P es la protagonista, como podéis ver en la portada, es hija de dos mundos, es mitad salvaje, mitad humana. Entonces, todos los problemas que eso conllevan, además, en una nave espacial, en una civilización que no termina de ser la suya porque ella solo es medio eso. Entonces, llega un momento en el que dicen, yo no puedo seguir viviendo así, hago fallos. Y a partir de ahí, cuando ella ya se da cuenta de su problema existencial, ahí termina el libro. Y ya para el siguiente, que ya veréis una P mucho más madura. Hasta ahí puedo leer, que si os digo más, es spoiler. Y si os enseño ilustraciones, también es spoiler. Yo ya he terminado con mis preguntas. Yo no sé si alguien más tiene... Si tenéis alguna otra preguntilla. No, al final hemos hecho una presentación larga, ¿eh? Nos ponemos a hablar y se nos olvida. Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias una vez más por haber venido, de verdad. Yo sé que es viernes y que tenéis ganas de iros por ahí, pero bueno, ya es buena hora para ir a tomar la mano. Pues muchísimas gracias. Espero que os hagan... Aplausos. 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 Gracias por ver el video.